El ángulo que yo tengo acá, la altura de esta, ¿cómo debe ser? ¿El ángulo de qué? La altura acá... Ah, mientras más alto, mientras más alto, mejor. Mientras más alto, mejor. Eso. Porque mira que es más fácil de correr. La barra queda más separada y la carrera es más cómoda. Baja un poquito la nariz, este es el ángulo. Bueno, nivela las alas. Endereza la cometa. Estás muy bien. ¿Libre? ¿Duro? Eso. Izquierda. Endereza. ¿Flet? ¿Me hace bien? Sí. Esplosa. Sí. ¿Cómo se está? Eres. Y es el árbitro.